Llegó a su segundo día de realización el Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena con las fases de eliminatorias en las categorías infantil y juvenil en los kioscos del Club Infantas. En las noticias dialogó con algunos de los concursantes de este viernes. Yo lo hice bien, fui con Dios y espero que pueda creer en algún puesto. No, pues la competencia está muy dura porque son muy buenos, pero bueno, hay que esperar lo que pase, por favor de Dios nos va a ir muy bien. Pues el concurso me ha parecido un buen ejemplo para los niños porque así nos podemos distraer con el acordeón, la caja y la guacharaca para aprender otro arte que es bonito como el acordeón. Según los propios participantes, la competencia no ha sido fácil. Bueno, muy contento, gracias a Dios. La presentación salió impecable como nosotros queríamos y los muchachos durante mucho tiempo trabajamos. Duro, duro, la verdad, este año hay mucha competencia, aunque no son muchos participantes, pero todos son muy buenos. Ya con esta cumplo siete años participando en la categoría juvenil, es el cuarto y último año que ya lo permite. En horas de la noche de este viernes se conocerán los primeros reyes del festival luego de los actos protocolarios de inauguración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!